No pasa nada Big nos abrís por fin Santiago se fue, obvio, ¿no? Son los tres finalistas, por algo llegaron hasta acá A darlo todo en los últimos días Y que gane el mejor, los quiero Chau Santiago, chau Santiago Que puta locura, boludo Pico, pico, pico Pico, pico, pico Pico, pico, pico O sea, estuvo en el noticiero lo de Yo salí en bolas en algún lado, amigo En el baño, querido Y bueno, es lo peor que me pasó Ema, ¿qué hicieron? No, es heavy, Mauro Es heavy Big nos abrís por fin Vamos a buscar Yo parecí un pelotón ¿Cómo lo tuviste? ¿No se lo duele? Vigo, pate, YouTube Es una locura ¿15 millones? Es una locura Amigo Facturaste como loca 870 millones Es una locura Reproducciones No, seguidores Es malo Tranquilos, por favor Nosotros les vamos a alcanzar todos Perdón Tranqui, tranqui Big, nos pasas el champagne por ti también Y ahora vamos a buscarlo ¿No? Ir a ver las fotos No las vimos, Big Dale, Big, por eso Un segundo Que pasamos, tuvimos que sentarnos Quedaron afectados los chicos Fijate que Nicolás Ya está pensando Lo que facturaste Esto y lo otro Por el video 15 millones de vistas Si supieras, Nicolás Que 15 millones de vistas No nos hace ni 5 pesos loco Spotify sí Pero YouTube no hace nada 15 millones de vistas Quedaron como sorprendidos Shockeados A ver, es mucha info junta Y yo quiero Quiero pensar Y creo que por eso Lo pasaron dos veces Como no han pasado momentos Sino que han pasado recortes De noticias Ponen los títulos Y los chicos Cuando empiezan a leer Se quedan por la mitad Y no pueden terminar De leer completo el título Entonces como que Como que no se han enterado Casi de nada O por lo menos la mitad Por eso lo volvieron a pasar Son todos recortes De noticias O de diarios O de portales Entonces lo leían Y llegaba un punto En el que no podían continuar Porque lo sacaban Entonces hay cosas Que entendieron por la mitad Lo tuvieron que volver a pasar Bueno, este es el momento Donde Emma Este es el momento Donde Emma dice ¿Por qué tengo tan poco show? Una banda A mí no tiene más seguidores que yo Bien La puta madre Viste que te dije Una banda de seguidores No, no No, eso lo puse Amigo ¿Sabías? No, lo supuse No lo sabía ¿En serio? No te creo Por ahí yo que sé Por ahí Alien Yo que sé Mi amor Mirá que es esto No tener seguidores O sea Espero que no seas solo por No sé Por salir bien En una forma Para mí fue por el video Pelota Así te lo digo Amigo ¿Vos sos creador amigo? Hiciste música Buena Mucho material por ahí Yo que sé Amigo Mucho bauti Mucho bauti En el vivo Mucho bauti No En el vivo En el vivo Muchísimo Es un boludo Muchísimo Vi nombres Tipo vi un nombre Que yo me acuerdo De ver tipo De antes Gente que por ahí Me escribía por la música ¿Entendés? Claro Que dije Yo sin nombre 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 Que hablan en el confesionario Ustedes dos Por favor ¿Quién? ¿Ustedes qué hablan? ¿Sí? ¿Le pareció? Yo me veo horrible En el confesionario ¿Hablan re bien boludo? ¿Sí? ¿Vos también boludo? ¿Vos hablas bien boludo? ¿Usted también? ¿Vos hablaste mal? Ay, Gromann Vos sos divino Hablando, amigo Los chicos están esperando El alcohol A ver si se los dan Yo vi tipo Las fuertes Laucha En la valija Había un champagne Federico Alviar Así de ratones son ¿Sí? No, no tengo No, no tengo idea Esta pelea de Emma Y Mauro Y después yo Alguien que me invitaba Con Sí, sí Con lo de Tras la eliminación Laucha Hoy la catarrata dijo Que la tienes bloqueada A ella en Twitter Para que no joda Porque como yo No la jodo Para que no me joda La bloqueé Si promete No joderme La desbloqueo Pero me tienes que pedir Perdón de rodilla Arrodillate y pedime perdón Como decía La hija de De Marcelo Tinelli Arrodillate y pedime perdón Si no, no No sé Yo me tengo que Que aguantar Que ande loca Yo entiendo A ver Yo cuando La gente está loca Yo me alejo Cuando se calman Vienen a mí Y está todo bien Sí, yo entiendo Que estaba una Una Tuvo una semana Complicada La recontra Entiendo Para no pelearla Y que se hunda más La bloqueé Como para no jodernos Mutuamente Yo no la veo No me provoca ira Y Y ella tampoco Me lee a mí Entonces Bloqueándonos Estamos todos bien Si no me rompe las bolas La desbloqueo Si quiere romper las bolas Y joder No la voy a desbloquear nunca Es más Yo en lunes Como que me desintoxico De GH No quiero saber más nada Si sigue hinchando las bolas La verdad que no tengo ganas De seguir leyéndola Yo en lunes Hago corto mano Corto fiero Que te vayas al infierno Y listo Nos vemos todos en Disney Si siguen rompiendo Los que te gedi Y no Por eso le hablo Primero le había silenciado Pero cuando pasa alguna noticia O algo Tengo que buscarla Porque bueno De todo se habla La silencié nomás Y después le hablo ¿Qué? Porque se la agarró Se la agarró conmigo ¿Qué le hice yo? ¿Qué copa tiene Fad Magul? Decía Gran hermano Rompe pico de rating ¿Sí? ¿Con la de Luchi? Con la de Luchi Yo pensé que era con la de rating Con la de Luchi ¿Qué dicen? Lucía No sé qué Record rating En eliminación Cata y Furia Pero después vuelve Y tenía Creo que la de Cata y Furia Tenía 22, 21 Y 23 No sé Se ve que estuvo re picado Yo igual de rating No tengo mucha noción No yo tampoco Pero igual era Un montón ¿Qué más decía? Así era Las notas De Flor De una manera Así fue Conocer Te felicito Te felicito Y sí, amigo Ustedes, boludo No, te felicito Por todo eso, boludo Lo importante es ¿Qué hacemos con eso? Sí ¿Qué? Yo sé que vos le vas a sacar Provecho Ay, ojalá Y vos también Pero te re felicito Sabés qué Pegar un tema Con tantas reproducciones Es un Amigo Dato Que no se los mostré ¿Qué quiere hacer Cada uno Con su vida? Santiago se los preguntó Ema dijo Porque Santiago dijo No sé Abrite una cadena De peluquerías Ema dijo Ni en pedo Yo quiero irme Irme por el lado De la música Irme por el lado De los shows Usa el arte Ema quiere Continuar con su carrera De música Y todo eso Bauti dice Que quiere vivir De la música Así que con la plata Invertirla allí Y Nicolás tiró Yo quisiera llenar Un gran rex Dando charlas motivacionales Así que nada Prontamente Quizás estarán Las entradas En tickets TED.com.ar Para que puedan Verlo a Nico ¿Vos sabes Lo que es para nosotros Que hacemos música? Sí, obvio Algo así Sí Obvio Sí Obvio Gracias Gracias Sí Es muy importante Gracias Así que Me fue bueno pucha Amigo cuando vimos Lo de allá Qué escándalo La demás bicha ¿De qué amigo? O sea Me llama la atención La diferencia ¿De qué? De seguidores Bueno amigos Ya lo sabremos Bueno Bueno a ver Lo de los seguidores Es un problema Porque entre Bauti Y Nico Está en la mitad Bauti tiene exactamente La mitad que Nico Entonces lo sorprende A Bauti A él para bien Y a Nico Para mal A Emma Ni hablemos Emma ya está pensando Que queda en un tercer puesto Y gracias Pero a Bauti Le sorprende Que él tiene El doble de gente Que Nicolás Asociando que La cantidad de gente Que lo siguen Es los que votan Y muchas veces No pasa eso Bueno también Me imagino que la música Está conectada También O sea Son muchos factores Mira ¿Cómo que salí Desnudo boludo? Bueno no sé Bautista se bañó Ni se me bañó Se le dio todo Salió desnudo Y se le dio todo Yo no tengo Bauti Al video Si querés te lo paso Pesa mucho el video Es muy pesado el video Pesa mucho Y hoy tipo veo Un titular de un diario Que dice eso Y me cago de risa Que locura Es como que ya lo tenés Asimilado boludo Si tipo Yo que sé Bueno Estás asimilado Espero salir bien Nada más Estás asimilado Espero que ya se salga bien Después si salgo más Yo que sé Ni idea Ni idea Convengamos de que De que Bauti Ya venía con Con gente previa No sé cuántas Personas Tenían Cuando los chicos Arrancaron hace meses No tengo idea Por ejemplo Yo sé que No se puede comparar Al manzana con Con furia Ponerle Porque furia Cuando arrancó Tenía 5 personas Y el manzana Era famoso ya Coti tampoco Coti el año pasado Ya era famoso Así que con Con lo que arranca uno También eso Vale Porque no es lo mismo Tener medio millón Y haber conseguido Otro medio millón Y arrancar de cero Y conseguirse un millón Que se yo No sé con cuánto Arrancan los chicos No tengo la menor idea De eso No sé Y bueno Entrar acá Y además es algo Muy boludo Contarlo Los seguidores Es como una Boludea Es algo también Saber que entrar acá Es una derecha Que das a que pasen Cosas raras Fuertes Que Sí Que van a saber Que puede En qué termina Que puede pasar Amigo Es como que te entregás Al mundo Te entregás O sea Tu vida privada Lo que haces Lo que pasa Lo que tuviste Lo que no Lo que hiciste de tu vida Lo que vas a hacer Pero creo que está bueno Igual O sea Igual entiendo Por qué la gente En su vida Como que Hay veces que quiere Como mantener Su vida privada Por otro lado Sí Pero también pienso Que es Que por ahí En un momento Cuando vos Esa barrera La patiás A la mierda Tiene una Cuota de libertad También Sí Tenés como La opinión De la derecha Para que todo el mundo Opine Vea Diga Mirá Viste esto de Nico Viste esto de Bauti Pero por otro lado Porque le estoy buscando El lado positivo Que vas a tener en tu vida Y yo en mi vida Y Emma Y todos los chicos Es lo que es Es lo que fue Con sus cosas buenas Con sus cosas malas Lo que va a ser O sea También por un lado Por ahí Creo que tenemos que verlo Del lado de Vamos acá amigo Básicamente Diez minutos Hablando de la nada misma A ver Master en seducción ¿Qué? ¿Qué carajo? Es el master en seducción Master en seducción Es buena Amigo claramente afuera La de No Tiraron Te tiraron muchas frutas Y bueno amigo Se ve que había Y bueno Ya sé que lo sabes Yo también soy un chabón Que en mi vida Yo también soy un chabón Que en mi vida Hice muchas cosas En mi vida Nicolás Tenés 21 años Nicolás Tenés 21 años No sabés Cambiarte los pañales Querido todavía En mi vida Muy abierto Muy abierto de abanico Entendés Es como que nunca Me pasó que me gustaban Muchas cosas Y nunca dije Bueno a ver Voy a ir a una sola Y voy a meterla ahí fuerte Entonces siento que De tantas cosas que hice Entendés Que redondé el circulor Es como que hice un círculo De muchas cosas Que me gustaron hacer Acá 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 Tanto modelaje Música Lo de las charlas Lo de Qué sé yo Master en seducción Qué sé yo Hablar de todas esas cosas Que agradezcan Que por lo menos Mostraron eso Porque lo demás Mostramos un poquito Más a Ema Que está Ema Y vamos a ver Todo lo que pasó Un día de hoy Que pasó mucho La tuvimos a furia Así que aprovechamos A ver la furia Durante todo el día Que hubo mucho quilombo Y en la casa Qué loco Igual sé que creo Y yo lo acepto Y yo sé que Eso Es un bombazo De realidad De lo que se pasó afuera Que le decía Nico recién Para mí va a ser Va a ser una piña de la cara Cuando salga a mostrar eso Yo te la cuento Pero va a ser tipo Un bueno bienvenido A este mundo Del espectáculo Si te gusta el Durazno Bancate la pelusa Y bueno Y para mí eso Te da un poco de libertad Decir ya está Me chepa todo un huevo Tengo libertad Para hacer cosas Vos ya sos Muy libre Pero te va a dar más Esa sensación de tipo No te importa Que me digan de mí Que me van a decir Cómo me veo en la tele Que se puede llegar A si hago una cagada Que se filtra Ni idea Soy parte de la audiencia Acá estoy Viste como que Viendo el lado positivo A eso Al piñazo De lo que pasa afuera Como por ahí Nos saca el peso Yo creo que me dediqué A hacer más cosas Mucho más graciosas Que hacer cosas más Escandalosas Hice mucho show Muy funny Fuiste un gran aporte Muchas gracias Gracias No 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 Gracias.